¡Dale ahí! ¡Dale! El mundo entero no me vale, ayer por la noche me estaba pequeño Y plantar un viejo sin tierra, me invento otro mundo de puertas abiertas En donde los besos no se van a mierda Voy buscando otro yoga, limpio otro timón y he vuelto a perderlo No pude juntar el agua con aceite ¿Qué quieres tu compañera? Pa' cuando vengas contigo ¿Qué es lo que puedo ofrecerte? Un salgador de caminos perdidos Un facturero en los hilos que ha enredado mi vida Soy el que no tiene sitio, soy el perico pa' cuando te olvida De que soy el perro verde De que soy el perro verde Vamos a ver Un salgador de caminos perdidos Un salgador de caminos perdidos Déjame ladrar en tu alcoba No ves que senta que apuntando el cielo, así no llorarás tan sola Si quieres me acusa pa' que guarda el suelo Que te he hecho a pintar mi suela del color del polvo de donde yo quiera Mi sueño pasea por cualquier acera Mi sueño pasea por cualquier acera Me asomaba el ritmo, no te juro mi amor Y te vi tu a encontrarte No pude juntar el agua con aceite Hoy se llama la posón Mi cuerpo de indios caminos Me hago el amor Sin mirarme a ceño sustido Luego rompo un montón En lo que dura un cuchillo de vino Me vuelvo ciflero, nadando la piel de mi sino podrido, podrido ¿Qué quieres tú, compañera? Pa' cuando vengas conmigo ¿Qué es lo que puede ofrecerte? Un salteador de caminos perdidos Un costurero en los hilos Que me ha entregado mi vida Soy el que no tiene sitio Soy el pellico pa' cuando te olvidas de mí Gracias, variado, compadre Desde la Pampa, Argentina